Esta renoctando Ven fa que suerte Y lo senti como se movio Yo creo que he hecho un video de uno hueve Como todos tres monos Me tiró Que hueá, ¿sabes que hueá? Dispararon po hueá Mentiroso hueá Yo no dispare Con escopeta Uy Lo meti Con escopeta Ella empuñora